Es momento de volver al conflicto entre Rusia y Ucrania. Nueva jornada de ataques que lamentablemente dejaron un saldo de 25 personas muertas. Estamos hablando de la ciudad de Donetsk, que es ucraniana, pero está controlada por Rusia. Te presentamos más detalles en la siguiente nota. Al menos 25 personas han muerto y 20 resultaron heridas en el ataque de Ucrania contra el mercado dominical de Donetsk. Según las autoridades prorrusas de la localidad ucraniana, el ataque fue asestado con fuego de artillería combinado con proyectiles de calibre 152 y 155 milímetros. El mercado afectado por el ataque está en la barriada de Tekstilchik, en el suroeste de Donetsk, ciudad sobre la que Ucrania perdió el control en 2014. Rusia asegura que drones ucranianos han atacado instalaciones militares rusas en Smolensk, Tula y Oriol. En Tula, el blanco fue la fábrica de Skheglovsky, que ensambla sistemas de misiles Pantsir S, una de las mayores empresas de la industria de defensa rusa. Hubo explosiones en Sebastopol y la península de Crimea ocupada por Rusia. Rusia anunció este domingo haber tomado el control de la aldea de Kromalne, en la región ucraniana de Kharkov, donde vivían 45 personas antes de la guerra. Seguimos recorriendo los límites geográficos entre Ucrania y Rusia, y San Petersburgo está en máxima alerta. Se ha adjudicado al gobierno, justamente, de Kiev, de Ucrania, de atacar contra diferentes petroleras. Llevemos imágenes realmente elocuentes, por lo cual esta región lindante, cercana a la frontera con Ucrania, en un estado de alerta permanente. Las imágenes de una terminal de exportación de combustibles en la región de Leningrado, que han interrumpido su servicio por este incendio, que los medios de Ucrania lo informan como un resultado de un ataque con dron de Ucrania. De esta manera se están dando los últimos ataques, drones no tripulados, y que pueden generar esto, cruzando la frontera, ataques desde Kiev hacia San Petersburgo. Algunas de las declaraciones textuales, en todos los distritos de la región de Leningrado se ha declarado un régimen de alerta máxima en instalaciones críticas de infraestructura. Esto se ha dicho desde la administración regional, las unidades de seguridad, las agencias de aplicación de la ley han recibido órdenes de destruir los vehículos aéreos no tripulados y son detectados en territorios cercanos. Agencias de noticias de Ucrania, citando también fuentes anónimas en este caso, vale la pena destacarlo, dicen que el incendio en este complejo que es en el Golfo de Finlandia, unos 170 kilómetros al oeste de San Petersburgo, fue el resultado de una operación especial llevada a cabo, en este caso, por los servicios de seguridad de Ucrania. La tensión permanente en tierras de Ucrania e imágenes que nos van a dilucidar lo que está ocurriendo en las últimas horas. En este caso, soldados de Ucrania que se van a rendir allí, frente a los rusos. Un capítulo más de una historia que ya lleva más de dos años. En este caso, imágenes del campo de batalla. Lo novedoso en este caso es que su uniforme de invierno ha sido provisto por el Reino Unido, miembro de la OTAN, lógicamente, y que no podrán estar en esta tercera guerra mundial contra Rusia. Esta es la realidad, en pleno conflicto armado, vamos Rusia. Y allí vemos algo de lo que se está marcando en este video que te mostramos en la pantalla de Canal 26, una fotografía más de una guerra que ya nos ha dado imágenes elocuentes de cómo se vive, de cómo se transita, en este caso, el segundo invierno. Quizá la parte más cruda, en cuanto se afecta desde lo climatológico, a soldados, en un principio, veteranos ellos, y en otros casos, teniendo que alistar a jóvenes que nos muestran cómo está parte del planeta. Con una comunidad internacional entendiendo que esto va traspasando fronteras, que se puede transformar también en una cuestión regional, porque todo está vinculado, lógicamente, con lo que ocurre entre Israel y el grupo Jamás. La tensión permanente, con grupos terroristas también, en diferentes lugares como el Mar Rojo, varios de los puntos que vamos tocando en esta noche, en la pantalla de Canal 26. ¡Sí, sí, sí! ¡Pошlé, p***! ¡Si qué, ch**, 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 ¡sarazos, p***! De Ucraña, pasamos directamente a Rusia, donde vamos a ver la explosión de una de las plantas más importantes de gas natural que se encuentra en Rusia. Todavía se desconoce cómo pudo haber sido esta explosión, pero sí se sabe que fue externa y que no hay, afortunadamente, personas heridas. Te mostramos más en la siguiente nota. Incendio en una planta de gas natural en Rusia. El fuego se desató en la madrugada del domingo en el puerto de Ust Luga, en el Mar Báltico. Las autoridades locales no indicaron la causa del incendio, mientras que la empresa Novatec habló de un factor externo y señaló que no hay víctimas ni amenazas para la vida o la salud de los empleados. En este momento se realizan los trabajos para apagar el incendio en esta empresa. Se introdujo un régimen de alerta máxima en el distrito de Kinguisevsky. El complejo transforma el gas natural condensado en nafta, combustible para reactores y componentes de carburante para barcos. Esta semana, Ucrania reivindicó dos ataques contra depósitos petroleros en territorio ruso. Uno en la región de Leningrado, donde se encuentra Ust Luga, y otro que provocó un incendio en la zona fronteriza de Bryansk. Seguimos observando más imágenes de la guerra en esta parte del mapa. Te vamos a mostrar los ataques con misiles, justamente en tierras ucranianas. Así vemos parte de lo que está sucediendo, ya prácticamente en horario vespertino. Nos permiten ver con claridad el juego en el lanzamiento de los misiles. Ya Ucrania viene recibiendo un masivo de ataques de misiles, de drones rusos. Te mostrábamos imágenes también de cómo Ucrania responde a reivindicado en las últimas horas ataques contra diferentes terminales de gas, dos ocurridas en las últimas 48 horas. Ucrania también atacando instalaciones militares de Rusia, cruzando frontera. Pero en este caso, los ataques con misiles en Ucrania. Continuando con esta serie de imágenes, sabemos que Ucrania está altamente minado, muchísimas regiones, y esto tiene que ver con la realización de Rusia, lo que hizo, para que no vuelvan la gente que se tuvo que ir del lugar para ser atacado, bueno, lo que hizo es minar todos los campos que iban de alguna manera procediendo para tomarla. Bueno, esto es lo que vemos cuando justamente pasaba un tanque en uno de los lugares, a campo abierto, pasaba un tanque y es esto lo que pasaba, ¿no? Una explosión por esta mina en uno de los campos en Ucrania, que por supuesto había pasado antes Rusia, en el campo de ataque, donde tenemos que seguir hablando de más personas muertas, en este caso soldados muy jóvenes, que estaban manejando este tanque que veíamos anteriormente en pantalla, del cual casi no se ve nada luego de la explosión. Más imágenes que tienen que ver con este conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. Más imágenes de lo que está sucediendo, en este caso los ataques en la guerra de Ucrania, marquemos que Rusia justamente había acusado a Kev de causar 27 muertos en un ataque en un mercado, en la ciudad ocupada, en uno de los sectores que ya habían sido tomados y anexionados en viejos tiempos, previos a lo que es la guerra actual que estamos observando en tierras de Ucrania. Las muertes también por los bombardeos justamente en tierras de Ucrania. Y Rusia ya hace algunas semanas lanzando una tormenta récord de drones sobre este país en un comienzo de año muy prometedor para el Kremlin, para el gobierno de Vladimir Putin. Si bien no hay mayores avances, los diferentes líderes internacionales interpretan que la paz está lejana, que hay que estar muy atentos o pensar en un potencial ataque o defensa contra el gobierno de Rusia, como lo marcaban las autoridades de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y estos son, si vemos, se logra percibir el momento en el cual se da el ataque final en esta guerra sobre tierras de Ucrania. Continuamos en este conflicto bélico, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto que parece ser un chocolate, un dulce, no lo es. Son nada menos que explosivos. Y estos son soldados rusos que están mostrando estos dulces como explosivos, no la inventiva de los soldados por hacer explotar y engañar al enemigo. En este caso, Ucrania. Vemos el momento en que los van abriendo y muestran justamente que la cobertura no es lo que parece. Ahí vemos el momento en que abre. Miren ustedes. Esto no deja de ser un explosivo, ¿no?, por más pequeño que se pueda ver. Que la realidad de este explosivo, que es una granada, no llega a matar a las personas. Pero sí, claramente, puede causar un perjuicio muy grande en el momento de que los puedan agarrar con las manos. Esto es lo que nos está contando justamente este soldado ruso en el momento que lo abre y explica de qué se trata. Lo raro es que este tipo de videos después circula por las redes sociales. Claramente los ucranianos, los soldados, pueden conocer esta información, ¿eh? Pero él es un modo de contarle al mundo, en este caso, cómo pueden poner explosivos donde se les ocurra. En este caso, bueno, en un dulce, en un chocolate. Más imágenes sobre la guerra, en este caso, los ataques de Ucrania sobre una... en realidad es un hotel de la ciudad rusa de Gorlovka. Allí vemos los ataques en el centro de esta localidad. Después de una semana donde se dieron múltiples ataques, en este caso, el día viernes por la noche, allí las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron contra esta ciudad, es al norte de Donex, y que ha dejado al menos seis personas civiles heridas. Dos de ellos se encontraban en este hotel cuando el proyectil impactó en el establecimiento, mientras que la tercera víctima, se habla de un joven, fue alcanzado por el fuego de artillería de Ucrania en una plaza cercana a este lugar. En lo que ha sido ataques del día viernes, en este caso, en el centro de la localidad de Gorlovka. Continuamos viendo la guerra desde cerca, casi en primera persona, esta vez comandado por un dron, nos muestran las imágenes. En este caso, son los soldados de Gor. ¿Qué son los soldados de Gor? Bueno, justamente, son una brigada de paracaidistas, por eso estamos viendo, mientras descienden con las imágenes que tienen que ver con estos explosivos, atacaron un complejo ruso de misiles antiaéreos TOR. El sistema de defensa aérea enemiga fue descubierto por militares de la primera división, de la decimoquinta brigada separada del reconocimiento de artillería, que se la llama, o se la conoce, como Selva Negra. Y estos operadores de Gor, esta brigada de paracaidistas, por eso estas imágenes que estamos viendo mientras va cayendo el soldado, fueron filmadas desde el aire, y al acercarse los rusos intentaron derribar este dron con un misil de TOR y fallaron. Y el nuestro, dice, fue el blanco exactamente con lo que querían, bueno, en la mirilla, ¿no? Ahí lo tienen. Ese es el momento en que lo tienen en la mirilla, pero fallan. Bueno, estas son más imágenes que son recorridas por la pantalla de Canal 26, mostrándote un poquito más de cerca, ¿no? Esta gran batalla que se está llevando en el frente tanto de Ucrania como de Rusia. Y en el arte de la guerra, muchas veces se habla de emboscadas, los vemos con el grupo Hamás en la Franja de Gaza, con la incursión terrestre de la Fuerza Federal de Israel. En este caso, te mostramos una emboscada en Bryansk. Ya hace algunos días la Fuerza Aérea de Ucrania había confirmado el derribo de cinco aeronaves rusas que se ha logrado justamente con una emboscada del sistema Patriot, que es algo de lo que te mostramos en este crudo invierno europeo y que lo sufren las fuerzas ucranianas en Kiev, los rusos, en lo que se ha transformado en una contienda que supera los límites, donde vemos desplazamientos internos, muertes y destrucción. Nos quedamos en suelo ucraniano y ahora tenemos que hablar de uno de los radares más conocidos, incluso por Estados Unidos, que se llama el radar enemigo, en este caso, FARA, que fue totalmente destruido. Estas son las imágenes, ¿no? Mientras se realizaba un reconocimiento en dirección sur, en este caso, bueno, en la tripulación del centro marítimo, descubrió una estación de radar portátil. En este caso, los FARA fueron fabricados, entre otros, por Estados Unidos, también comercializados en el año 2016. Ahí estamos viendo el momento que son destruidos y que hoy se usan, ¿no? En este 2024 se siguen usando para las guerras y para detonar explosiones, ¿no? La estación de radar del enemigo fue destruida como resultado de un ataque con fuego, de un dron de ataque. Por eso es tan importante el uso de estos radares, todo lo que tiene que ver con la primera tecnología, ¿no? para poder justamente encontrar dónde está el enemigo, en este caso, como estamos viendo, en el suelo ucraniano.